Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. En Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Bueno, estamos de regreso en este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos. Y estoy muy, pero muy contento, porque, como se los he comentado, ahora ya no solo estamos una vez a la semana, estamos dos veces con ustedes preparando este programa, ya que soy conductor y productor. ¿Y qué creen? Lo hago con muchísimo gusto. Compartí toda la experiencia que por más de cinco años me dio la vida al dirigir, al operar un negocio en los Estados Unidos. Y posterior a eso, bueno, pues me he especializado y estudiado mucho. Y a eso te invito, que si tú quieres aprovechar ese gran mercado, si tú te andas quejando que tus clientes no te pagan el precio justo, si tú te andas quejando que te compran muy poquito o que tienes muy alto tu inventario, ¿qué crees? ABC Global Group, mi compañía americana, te está ofreciendo el Congreso Empresarial. ¿Qué es esto? 20 expertos y un servidor, te enseñamos el paso a paso para que rompas todos los paradigmas. ¿Y qué crees? Que tú veas qué oportunidades tienes para que puedas vender en dólares, para que les puedas vender a ese gran mercado que son los Estados Unidos. Mándanos un WhatsApp al 3340-633-382. Lo repito, 3340-633-382. Bueno, y como les he dicho, cuando amas algo, la vida te pone a las personas valiosas. Y este programa, que créanme que batallé mucho porque tengo un consejo que me guía, mi asesora, y pues no me autorizaban que diéramos este paso de tener un programa a nivel nacional en radio y televisión. ¿Pero qué crees? Eso me ha permitido conocer a personas valiosas. Y el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña nuestro estimado amigo Rodolfo Guerrero. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Pues encantado de estar en este foro de tanto prestigio y que tiene tanto potencial para ayudar a las marcas a empezar el camino de la globalización a las empresas y dando ese primer paso natural que son los Estados Unidos. La verdad es que honradísimo y agradecido estar con el amigo. Gracias. Miren, tuve la oportunidad que Rodolfo me ganara su confianza. Él es asesor de una empresa muy consolidada aquí en México, muy especializada. Rápidamente, ¿qué te pareció el servicio que les compartimos a ti y a los ejecutivos de esa empresa? Maravilloso, diría yo, es el término. La verdad es que muy aleccionador. Yo, pues ahora sí que como lo platicamos, Francisco, soy también tu colega en esto de la consultoría, de la asesoría a nivel de marketing en mi caso y pues reconociendo el expertise de cada uno en este caso concreto de este cliente que está intentando hacer incursiones en los Estados Unidos, pues era obligado ir con los expertos. Yo soy seguidor de tu programa desde hace ya bastantes meses y no tuve la primer duda, la más mínima duda, perdón, en recomendar que acudiéramos a ti el profesionalismo, la prontitud y sobre todo el know-how y el know-who con que nos nos orientaste, nos abriste el panorama, creo que eso la verdad es que cuánto vale, cuánto vale un buen consejo. Yo siempre he dicho que nosotros los consultores, los asesores nos dedicamos a facilitar la toma de decisiones a los líderes empresariales que creo que esa es la gran chamba de ellos tomar las decisiones acertadas y bueno, ABC Global Group es definitivamente desde mi punto de vista para incursionar en los negocios en la comunidad norteamericana pues el referente para hacerlo muy, muy satisfechos de haber tocado a tu puerta y el profesionalismo con el que nos atendiste. Muchas gracias pero ya no quiero que hables de mi empresa te agradezco las flores porque sé que las dices sinceramente pero ahora quiero que me hables de tu negocio sé que tienes un negocio consolidado que tienes muchos seguidores que tienes marcas muy importantes platícanos cómo les ayudes quiero que todo México se entere la especialización el expertise el profesionalismo que tiene Rodolfo Guerrero Fíjate que después de trabajar en el mundo corporativo hace ya casi 17 años tomamos la decisión de crear Merca Plus esta firma y este despacho de servicios de asesoría consultoría y capacitación en marketing y en desarrollo de negocios y lo enfocamos mucho Francisco en un segmento que veíamos muy desatendido y que sin embargo tiene mucho potencial que son las pequeñas y medianas empresas de repente si te ubicas hace 17 años era así como que esto del marketing es solo para los grandes corporativos es cuestión de grandes presupuestos es cuestión de pócimas mágicas y demás y entonces después de haber hecho algunos estudios tanto en Europa como en Estados Unidos a nivel del posgrado y de tener cierta experiencia le apostamos a ir por las pymes a desarrollarlas desde sus primeros años ayudarlos a llevar los primeros pasos y pues hoy 17 años después te reitero y casi 40 empresas después te podemos decir que con mucha satisfacción que hemos logrado muchos muchos casos exitosos de empresas que a punta de marketing de desarrollar bien la marca y demás y alinear la empresa con el mercado y con las necesidades de los clientes de diseñar propuestas de valor adecuadas pues han han tenido bastante aceptación a ver Rodolfo me encantó la palabra pymes porque mi empresa también se dedica a las pymes si me buscan grandes empresas pero me fascina ayudarle a las pymes ¿por qué? ¿por qué un empresario un emprendedor que te esté escuchando ahorita a nivel nacional y quiero que retumbe tu nombre porque sé que has hecho mucho bien ¿por qué debe de buscarte a ti? ¿qué haces diferente para que levanten el teléfono y te marquen? platícanos yo creo que lo primero es el entusiasmo y el compromiso nuestro marketing siempre lo hemos dicho y apostamos por él tiene tres características muy importantes nosotros hacemos un marketing estratégico ético y humano estratégico porque se ha vituperiado mucho el tema de la de la mercadotecnia creo que urge hacerle marketing al marketing reivindicar esta herramienta extraordinaria de los negocios y del desarrollo organizacional después ético porque la verdad es que en eso de no comprometerse algunos colegas con los resultados en eso de asociarlo mucho a la creatividad que no rentabiliza creo que se generaron muchas dudas y nos toca llegar con algunos clientes que empiezan con mucha desconfianza cuando les empiezas a mencionar el tema de marketing y humano porque mira después de tanto tiempo y en esta era del endosamiento de la automatización la tecnología la robótica y demás pues al final el cliente es un ser humano y nosotros insistimos y decimos en la medida en que pienses en tus clientes cuando ejercen de seres humanos y no necesariamente de compradores y no los visualizas siempre con sacando la tarjeta o el billete de la de la cartera creo que te puede ir mejor entonces creo que hacemos un marketing diferente creo que tenemos experiencias y creo que sobre todas las cosas nos comprometemos con nuestros clientes nos da mucho gusto decir que el promedio de duración de nuestras asesorías con nuestros clientes pues es de cuatro años en promedio y creo que eso eso no cualquiera lo puede presumir sobre todo en México y en Pymes no felicidades y bueno a la audiencia le quiero decir conozco a Rodolfo y fíjense se lo recomiendo no solo por sus estudios de posgrado no solo por sus más de casi dos décadas de estar en esta área ¿saben por qué? por su integridad porque en este negocio es muy importante buscar a personas con integridad Rodolfo nos están llegando mensajes ¿a dónde dónde te localizan por favor? bueno nos pueden localizar en en las redes sociales de Merca Plus es merca con c guión medio plus punto com también en el teléfono 33 34 40 28 86 33 34 40 28 86 y estamos ahí pero súper dispuestos a entrar en contacto porque antes que nada lo que nos mueve es el entusiasmo y el fanatismo por el marketing Rodolfo qué padre me encanta esto porque no sólo transmites tu conocimiento transmites la certeza como tú lo has dicho nos gusta comprometernos y si las empresas se quedan contigo cuatro años o cuatro años y medio no cualquiera porque las personas dicen pues estoy tirando mi dinero cuando no ven resultados y yo le digo a la audiencia si tú quieres tener resultados de poder ingresar a los Estados Unidos te invito que tramites una visa de inversionista ¿por qué te digo que tengas el derecho a ingresar? porque anótalo bien tu visa de turista no te da el derecho a ingresar te da el derecho a solicitar el ingreso y el oficial decide si tú tramitas una visa de inversionista tú tienes una residencia temporal tú y tu esposa van a tener seguro social americano de por vida tus hijos pueden estar en la escuela pública mándanos un whatsapp al 3340 633382 lo repito 3340 633382 y será un gusto guiarte y apoyarte Rodolfo un último mensaje cortito que nos queda poco tiempo para toda la audiencia ¿qué le dirías para que se animen a lanzarse con Mercaplus? yo creo que los tiempos la competitividad global y los desafíos del mundo moderno no están para la improvisación hay que acercarse a los expertos y hay que dejarse guiar y salirte de tu primer círculo que casi siempre en las pymes son tus familiares que a veces no son muy objetivos para decirte por dónde llevar un negocio ese sería mi mensaje es correcto Rodolfo te mando un abrazo muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y nos vamos a corte por favor en un momento regresamos a vive invierte y haz negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez conviértete en empresario global de la la en el momento y leoplas de la lo trabajo hasta todos